Bueno y continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho en la conducción del programa Domingo 11 de Noviembre, en vivo y en directo para el Perú y para el mundo. Uff, subimos a los buses, el Metropolitano, el TREG, las combis, el tráfico tremendo en la mañana, me empujan, me dicen de todo. Y nos llenamos de cólera, de ira, no me alcanza el dinero. Bueno, tengo problemas como todo el mundo y entonces ya me siento alterado, frustrado y bueno, viene alguien y reacciono, puede ser mi pareja, mi esposa, o de repente con los hijos reaccionamos de una manera inadecuada y no sabemos manejar nuestra ira. Lo que nos está pasando a los peruanos con todos estos problemas sociales, políticos y de todo, y económicos. Quiero presentar a la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor Poggi, que está presente acá con nosotros. Bienvenida, gracias. Gracias, gracias también. ¿Sucede eso todos los días o no? Lo que acabo de contar. Bueno, sí, en realidad cada vez lo vemos más en las calles, cada vez vemos a gente más descontrolada, a gente que no maneja su frustración, que tiene arranques de ira y que lamentablemente pues estamos expuestas a situaciones, sí es verdad, estresantes, pero que podemos manejar y controlar de forma más asertiva. Nuestros padres de la patria en estos días han protagonizado toda una pelea. Uno le gritaba al otro, le insultaba y le decía, y el otro le decía, cálmate, cálmate. Y no se podían calmar, qué bárbaro. No podían controlar esta ira. ¿Cómo es? El ser humano es una persona que reacciona a un efecto externo, por supuesto es lo normal, pero en una sociedad debemos tratar de controlarlo, ¿no? Claro, pero algo importante mencionar es que el ser humano reacciona a lo que piensa de la situación, a la interpretación que le damos a la situación y no a la situación misma, como normalmente se cree. Nosotros siempre hemos pensado que la situación nos genera algún tipo de emoción, porque no somos conscientes, porque esto pasa en fracciones de segundo, de los pensamientos que pasaron por nuestra mente en ese momento. Y justamente el éxito radica en el manejo de estos pensamientos, que en estos casos suelen ser irracionales, suelen ser pensamientos exagerados, ilógicos, demandantes, que nos dan o nos generan respuestas, pues, de emociones muy intensas y poco saludables, como es la ira, como es la frustración, y también, por ende, nuestras conductas son también poco asertivas, son descontroladas. Entonces, es una cadena, ¿no? Claro. Es el pensamiento que origina o que causa la emoción poco saludable y la conducta inadecuada. Y esto puede suceder en la calle, en el trabajo, por ejemplo, el jefe que viene controlado y grita a uno o a otro, y el empleado también que agarra y reacciona ante ello, ¿no? Exacto. Porque me gritas, ¿qué pasó? No, es que no hicieron bien las cosas. Pero hay formas, ¿no?, de poderlo decir y buscar una salida lo más saludable posible, ¿no? Porque esto es una cuestión de salud mental. Tampoco uno no puede estar en darle y darle a la frustración, a la ira, porque esto te va haciendo daño. Ah, claro, definitivamente va mermando poco a poco en cada uno. Y, como dijiste, se ven en muchos contextos. Lo vemos en el Congreso, lo vemos en la calle, ante el tráfico de Lima, lo vemos en el Metropolitano. Entonces, en diferentes contextos suelen perder el control y a veces solemos comportarnos como no queremos o ya protagonizando un escándalo, ¿no?, como ya hemos visto en el Congreso lo último que ha sucedido, ¿no? Correcto. Muy bien, estamos hablando. ¿Usted cómo se siente? ¿Puede controlar su frustración, su ira, los problemas que tiene? ¿Los llevan a reaccionar de una forma que después dice, ¿por qué lo hice? Reaccioné contra mi esposa, reaccioné contra los hijos, contra mi compañero de trabajo, con mi jefe, le grité, le dije mil cosas. ¿Cómo se siente usted? Cuéntenos al 212-5353, Central de Radio Capital. Estamos porque su opinión y su salud mental también nos interesa. Los peruanos sufren de frustraciones y muchas veces no sabemos manejar su ira. Cuéntenos, 212-5353, estamos aquí en Radio Capital. Estoy con la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor Poggi. Ella conoce estas cuestiones de salud mental. ¿Y cómo podemos hacer para controlarnos? Bueno, es importante, número uno, poder aprender técnicas de relajación y respiración. En la medida que, en primer lugar, nosotros podamos tomar control sobre nuestro propio cuerpo, eso va a dar mucha ventaja para luego pasar a la parte de pensamientos. Es importante, primero, respirar, dame unos minutos para bajar, digamos, esta sensación de presión, estos aumentos de latido del corazón, esta sensación de sudoración. Todos estos síntomas fisiológicos que nos fastidian y que nos llevan, por ejemplo, a reaccionar, como en el caso de la ira, tenemos que tratar de manejarlos inicialmente por el manejo o el autocontrol del cuerpo. Entonces, uno, aprendiendo técnicas de respiración y relajación. Y dos, una vez que yo ya respiro y logro ejercer cierto control, ya puedo entrar a analizar mis pensamientos, a ver específicamente qué pensamientos tengo que me están llevando a reaccionar de esa manera. Si yo, por ejemplo, pienso que la otra persona se quiere aprovechar de mí, que yo tengo que reaccionar porque si no me estoy dejando, que la otra persona está pasando sobre mis derechos, y empiezo a alimentar uno y otro pensamiento de ese tipo, definitivamente voy a reaccionar desproporcionadamente para la situación. Entonces, una de las primeras cosas es tomarse un tiempito, respirar tranquilo, porque las revoluciones están subidas, y esto médicamente, o sea, fisiológicamente, es que tenemos catecolaminas, la adrenalina que empieza a subir, y eso hace que el ser humano, como cualquier elemento de la escala zoológica, reaccione ante una situación. Muy bien, estoy con Carlos, Carlos está en línea, quiere conversar con nosotros. Carlos, bienvenido a Radio Capital, tenga usted muy buenas tardes. ¿Carlos se fue? Pero está Flor. Flor, Flor, ¿cómo está usted? Bienvenida a Radio Capital. Buenas tardes, doctor, estoy llamando para hacer una consulta, por favor. Tengo el problema, bueno, este, yo, creo que yo soy un poco bastante tolerante, pero mi esposo no, no es así, él contra cualquier cosita reacciona mal, la ira parece que lo dominara mucho y... Es un foforito, como llamamos. Exactamente, ¿no? Uno le puede decir algo que había hecho mal y piensa que ya no estamos volviendo contra él, ¿no? Claro. Y dice, no, no, no es así, entonces, no aceptar las críticas constructivas que a veces no todos debemos recibir, ¿no? Entonces, no sé qué se debe eso también. ¿Y él siempre fue así? ¿Perdón? ¿Siempre fue así desde que tú lo conoces? ¿O ha ido incrementando? Ha ido incrementando, doctor. Ya, ok. Muy bien, gracias, Flor, y gracias por estar en sintonía de Radio Capital. Estamos en el 212-5353. ¿Usted maneja bien su ira? O sea, ¿puede controlar los estados de frustración? Estamos, le preguntamos a todos, ¿no? Muy bien, gracias, Flor. Señor, el caso de Flor, habla que ella es tolerante. ¿La tolerancia es un ejercicio de equilibrio mental? O tal vez es una cuestión que de repente no me interesa, ¿no? Flor habla que su esposo, sí, cualquier cosa, y es como lo que llamamos un foforito, se enciende inmediatamente. La habilidad o la tolerancia es parte de la inteligencia emocional, y se desarrolla y se entrena. Ahora, lo que nos menciona Flor es que su esposo es bastante reactivo ante cualquier cosita. Y se ha ido incrementando, ¿no? Claro, se ha ido incrementando, no acepta críticas constructivas. Tiene que ver, sí, con la interpretación que tenga el esposo de las situaciones, como mencioné, pero hay otros factores que también están presentes, y como no conozco el caso a profundidad, podríamos también tener en cuenta el temperamento, que es importante, que es parte de la personalidad. Hay personas que tienen un temperamento difícil, o un temperamento que se altera con mayor facilidad. Entonces, eso también te predispone a que reacciones, digamos, de forma más rápida. Ok, pero justificaría eso. No necesariamente. Así soy, y bueno, así seré. No, no necesariamente. Son factores que intervienen, pero que igual se podrían manejar. Como no conocemos el caso del esposo de la señora Flor, podríamos tener un temperamento difícil, podríamos estar hablando de un tema de ansiedad, o algún tema de personalidad, o trastorno de personalidad. Hay muchos factores que también influyen en el mal manejo de la ira o la intolerancia y la frustración. Pero, como recomendación general, yo tendría que recomendar que, número uno, aprenda, sí, de todas maneras, técnicas de relajación o respiración, y dos, entre en contacto con sus pensamientos. Buscar ayuda, ¿no? Claro. Primero podría realizarlo desde casa, conversando sobre los pensamientos que lo llevan a reaccionar de esa manera. No, porque cuando él reacciona, hay un activador, o hay algo que él interpreta como un activador. Correcto. Eso podría conversarlo con la familia, con la esposa, y si en realidad se ve que no mejora en el tiempo, tendría que buscar ayuda. Correcto. Félix, está con nosotros. Félix, bienvenido a Radio Capital. Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Lo que yo opino es que posiblemente sea genético el medio de vida en un hogar, en el trabajo, podría también ser. Claro. O en el caso, como lo que está sucediendo en el Congreso de la República, están llegando a extremos, ¿no? Y la verdad, yo lo veo, por ejemplo, en el Congreso, veo que los congresistas, no sé, ser a izquierda o derecha, lo que deben pensar en Perú, dar una solución adecuada, ¿no? Tener tolerancia. Así es. Tener paciencia. Y no lo veo así, pero a mí, yo soy peruano, pero muy bien puesto, ¿no? Y lo que veo, pues, en nuestro país ya está llegando a extremos. Ok. Y la discusión que están haciendo con el especialista, en este caso, con la señorita que veo en la pantalla, las recomendaciones que se deben difundir para que nosotros tengamos, pues, la tolerancia adecuada, ¿no? Le agradezco por la intervención. No, y muchas gracias a ti, Félix, por estar en Sintonía de Radio Capital. Y tus palabras son realmente, creo que mucha gente piensa lo mismo. Hay que tener tolerancia, busquemos un país que podamos buscarlo todos en común. ¿Qué es lo que queremos? Queremos estar felices, queremos estar contentos, queremos un país que pueda surgir y que tiene todas las condiciones para surgir. Realmente somos un país privilegiado, pero muchas veces buscamos solamente el interés de algunos para poder conseguir lo más fácil, ¿no? Entonces, pero esto es importante, estos temas, porque nos permiten ver la psicología de todos también, inclusive hasta de los que nos dirigen. Estoy con la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor Poggi, hablando sobre si sabemos manejar nuestra ira, nuestras frustraciones. Vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Y vamos a continuar. El tema está muy bonito. Y usted nos puede llamar al 212-5353. Hacemos una breve pausa y regresamos en Buena Salud. Por supuesto, en Radio Capital. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho y estamos hablando sobre... Usted sabe manejar sus frustraciones, maneja su ira o reacciona y agarra y se pelea con uno o con otro. Se grita con su jefe, trata mal de repente, de repente trata mal a la señora, a la esposa, a los hijos, al hermano, qué sé yo. Deberíamos saber controlarnos, ¿no? Y todo el país, controlar su ira, controlar sus frustraciones y pensar en algo bueno. Pues estoy con la, nuestra psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor Poggi. Y ella conoce de esto, pero Lorena, escuchamos, está Carmen con nosotros en línea. Carmen, bienvenida a Radio Capital. Carmen, bienvenida a Radio Capital. Uy, ay, ay. Carmencita, hazme un gran favor para poder continuar a conversar contigo. Tienes que bajar el volumen de la radio o del televisor que está cerca a ti. Pues se acopla y suena feo y no nos podemos... Rebota, hace como un eco. ¿Ya? Entonces, Carmen, sí. Ya nos dicen que ya lo solucionó. Carmen, bienvenida a Radio Capital. Buenas tardes, doctorcito. ¿Cómo está, Carmen? Te escuchamos. Doctor, ¿sabes? Yo tengo una frustración. Yo quiero ir a visitar a mis padres porque ya son ancianitos. Tienen... Mi papá tiene 87 años. Y mi mamá tiene 88 recién acumplido. Claro. Pero yo vengo de seis hermanos. Ajá. Los tres mayores somos pacíficos. Ajá. Pero los tres menores son problemáticos. Son... No controlan su ira. Claro. Y yo siento frustración porque yo quiero ir a verlos a mis padres y no puedo ir a verlos porque están... Los tres están en la casa y ellos viven con mis padres y yo quiero traérmelos acá a Surco. Ajá. Yo vivo en Surco y quiero traérmelos a Surco. ¿Y dónde viven tus padres? ¿Y dónde viven tus padres? ¿Y dónde viven tus padres? En San Martín de... En San Martín de Porres, en Ciudad 1, cuadra 38. Ya, o sea, acá en la misma ciudad. Pero tú al querer traer a tus padres, traerlos a tu casa para que estén junto contigo y poderles brindar el, digamos, el cuidado adecuado, ¿tus otros tres hermanos menores reaccionan inadecuadamente y no quieren que eso suceda? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, yo veo que mis hermanos como no saben controlar su ira. Claro. Veo que no, me han perdido ir a la casa. Ah, ¿no puedes ir tú a la casa de ellos? No, me han dicho que no. Incluso han abogado dos vecinos de mi barrio, Chabelita Talledo y Don Juan Pérez. Y han abogado por mí para yo entrar, pero ellos no... No desean que... Los tres menores no quieren. Caramba, ve, mira, qué tal situación en familiar, ¿no? María, Nélida y Gladys. Ellos, ¿cómo se llaman tus hermanos que no te dejan ingresar a la casa? ¿María? María, María Luz, Nélida Domitila y Gladys Teodora. Sí, pero yo creo que acá podemos dar un mensaje, ¿no? Como Radio Capital, en este programa de Buena Salud, lo que queremos es la unión familiar. Y seguro debe haber algún conflicto, pero yo creo que podríamos solucionarlo. Todo es solucionable. Había un dicho, y me voy a permitir decirlo acá, de mi madre, ¿no? Mi madre decía, todo en vida. ¿Por qué? Porque realmente después cuando se van, nos dejan físicamente, vienen los llantos y los sufrimientos. Yo hubiera hecho esto. Yo hubiera querido dar esto. Hubiéramos amistado para que nuestra madre se vaya tranquila y que vea la armonía familiar. Pero ya no está. Hagámoslo ahora, cuando podamos hacer las cosas en vida y hagamos las cosas en bienestar de la familia. Familia es el núcleo que debemos mantener unido. ¿Que tenemos problemas? Por supuesto. Que uno piensa de una forma y el otro piensa de otra. Igual. Pero, en el fondo, todos queremos estar tranquilos, ser felices, buscar una felicidad y algo saludable, ¿no? Mentalmente. Bueno, caramba, es un caso, Carmen, difícil, ¿no? Sucede, por supuesto, que es bastante común. Estoy con nuestra psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor. Una opinión sobre este caso. Bueno, no sabemos la razón por la cual estos tres hermanos no le permiten ver a su madre. Pero, algo que puede traerle a ella tranquilidad y no reforzar el tema de su frustración es que mantenga estos pensamientos de tranquilidad, que le generen tranquilidad, como lo que comúnmente conocemos como conciencia tranquila, de que en realidad ella no tiene nada en contra de sus padres, no ha hecho nada negativo o nada inadecuado que no le permita verlos y que hay solución, hay formas en las que ella puede llegar a sus padres y esta frustración no mantenerse o no extenderse tanto tiempo. Hay alternativas de solución. Creo que hay dos puntos en los que se tiene que concentrar principalmente ella. Uno, en el que ella no realizó ninguna conducta inadecuada, no hizo nada en contra de sus padres. Uno, no tiene la culpa. Exacto, no tiene la culpa. Y dos, el saber que hay alternativas de solución, que conductualmente puede hacer cosas por verlos, inclusive puede ir al tema legal, puede informarse de cómo poder llegar a sus padres, porque, como ella mencionó, estos tres hermanos no tienen un adecuado manejo de la ira, se ponen de repente violentos y pareciera que ellos son los que están mal, o ellos son los que psicológicamente no están muy bien. Muy bien, adecuadamente. Entonces, tendría ella muchos puntos a favor, ¿no? Desde la reacción de sus hermanos, el impedimento, de repente sin ningún motivo, o un motivo fuerte que le impida a esta señorita ver a sus padres. Entonces, ella tiene que saber que tiene muchos puntos que le juegan a favor, tiene mucho, este, tiene las de ganar, por así decirlo. Y tiene que informarse un poco sobre las alternativas de solución a las que puede recurrir para poder llegar a sus padres, ¿no? Perfecto. Vamos a recibir, Miguel nos está esperando en línea, ya es la última llamada, porque ya estamos terminando casi el programa. Ven, mira, dos horas de esta experiencia de salud hermosa que la pasamos acá junto con nuestros radio oyentes y televidentes todos de Radio Capital. Miguel está con nosotros. Miguel, bienvenido a Radio Capital. Buen día, doctor. Un saludo a la licenciada también. Por supuesto. Doctor, yo quería que la licenciada me, no se llama, de alguna manera me explique este fenómeno de que si bien a diario somos agresivos, intolerantes, frustrados, ¿cómo es que con el fútbol nos hermanamos, ahí nos unimos todos, ¿no? Nos abrazamos, somos felices todos. Un gran fenómeno. Y nos olvidamos un rato de todos estos enfrentamientos. Y todos nos ponemos la camiseta roja y blanca. Y todos somos hermanos, amigos, y nos llevamos bien. ¿Cómo en la vida diaria? No podemos hacerlo. Están siendo así. Para hacer eso, otra cosita que quería mencionar de la doctora. Lista, Miguel. Es el alcoholismo, es una de las, creo que, principales, al menos lo que yo he notado, principales, este... Factores. Factores para que el feminicidio se haya elevado tremendamente en el Perú. Tiene que ver mucho con cierta... No, gracias a ti, Miguel. Nos has hecho reflexionar. Muy interesante. Ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera tu mayor reflexión. Cierto, con el fútbol nos unimos, todos rojo y blanco, nos pintamos y tuvimos felices todos casi un mes. No podríamos ser así toda la vida y estar juntos y decir nuestro Perú y lo queremos. Creo que todos queremos a nuestra patria, queremos a nuestra familia, pero a veces no lo sabemos expresar o nos gana la ida, nos gana la frustración y actuamos inadecuadamente. Claro, hay factores distractores como el que él menciona, que ha sido todo este fenómeno del fútbol que nos ha unido, que nos tiene de mejor humor. Ahí sí podemos mostrar comportamientos más tolerantes. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra mente está distraída o está pensando en que podemos ganar, en que primera vez fuimos al Mundial. Después de tanto tiempo. Está enfocada en todo lo positivo que nos ha traído el equipo peruano y eso evidentemente se refleja en las conductas. De pronto, ahora dejo pasar a la señora que viene con muchas cosas y la dejo subir antes que yo al Metropolitano, ayudo a mi semejante, estoy más contento, porque claro, hay un factor al que yo le di bastante peso y que me mantiene contento porque esto ha sido largo. Ha sido entre que íbamos al Mundial, entre que clasificamos y entre que viajamos y fuimos, han sido varios meses. Entonces, todos esos meses la gente ha estado con la mente en el fútbol. Correcto. Y esto ha generado emociones positivas, claro. Dame tres consejitos para todos los radio oyentes y televidentes. ¿Cómo manejo vida? ¿Qué hago? Porque se me viene la ira, se me viene la frustración. ¿Cómo lo hago? Primero hay que generar un hábito en cuanto a la respiración. Yo recomiendo a todos respirar por lo menos un minuto, minuto y medio, contado por reloj, lentamente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca, para de alguna manera predisponer mi cuerpo a estar un poco más calmado. Eso en primer lugar. Y también condicional a la situación, ¿no? Cuando se presenta la situación. Número dos, tengo que expresar o tratar de expresar a mis familiares o con quien yo realmente esté presente, lo que estoy pensando o el por qué estoy reaccionando de esta manera, ¿no? Darle una explicación. Porque en la medida que yo llego a la causa, de alguna manera, y lo expreso, puedo recibir de alguna manera, de forma más positiva el feedback o lo que los demás me digan, y puedo contrastar las ideas distorsionadas que tenga sobre la realidad. Y como tercer punto, esto es un ejercicio que continuamente se hace, voy a ir tomando conciencia, ¿no? Es importante el tema de estar atentos a nuestro propio cuerpo, hay que lograr una capacidad mayor de insight, es decir, la capacidad de ver dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay que autoanalizarnos constantemente. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestros defectos? ¿Cuáles son nuestras virtudes? En la medida que estemos más conscientes de nosotros mismos, también vamos a poder anticiparnos o anticipar conductas negativas que puedan surgir ante determinados entornos. Y puedo también buscar ayuda y no exponerme, de repente, a situaciones en las que no me siento preparado todavía, ¿no? No, en la medida que desarrolla estabilidad. Algo que dijo él, ya para terminar, muy importante es que sí mencionó el consumo del alcohol, que sí es un factor predisponente, así como también el consumo de drogas, y que también podría incrementar los niveles de ira y de frustración, ¿no? Muchas gracias. Gracias, también. Lorena Pastor Poyi, psicóloga y psicoterapeuta. ¿Dónde te ubican? ¿Tienes una página? Sí, sí, claro. Pueden ubicarme en el 226-3867, que es el Centro Psicotrec, o pueden visitar mi página web, www.lorenapastor.com. También tengo un canal de YouTube orientado a padres de familia para el manejo de niños y adolescentes principalmente, que se llama Lorena Pastor. Muy bien, muchas gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. Gracias. El tema da para más, y como siempre, siempre nos quedamos con los temas, porque el programa viene la próxima semana, y la siguiente semana. Y son temas complejos también. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, hoy día ya terminamos, hemos terminado este fin de semana. Mi agradecimiento a Vanessa Roberto, quien en la producción, los días domingos, está con nosotros. Este, Johnny, Johnny Cárcamo. Sí, claro. Lo digo así porque recién estamos integrándonos este nuevo grupo para la producción de este programa, que él está en los controles. Johnny, gracias, Johnny. Luis Valencia ha hecho posible que nos veamos por televisión. Y dos cosas para terminar el programa. La semana pasada me olvidé, y no es que me olvidé, sino que fue tan rápido. Yo, nosotros le llamamos así, Mingo, Mingo Corbetto, es el esposo de mi sobrina Iris Noli, Noli Iris, Iris Noli, que es, ella, ellos tienen una pareja, son una pareja linda. Mingo es un gran, gran padre, es un gran esposo, realmente. Mis felicitaciones, fue su cumpleaños la semana pasada, y un abrazo y hago público esas cualidades que tienes como esposo y como padre de familia, realmente, muy grande. Mingo Corbetto, muchas gracias por conocerte y tener la dicha de tenerte en la familia también. Muchas gracias. Y luego, reiterarle, pues, ahí me vuelvo, tengo un WhatsApp, el nacimiento del hijo, del nieto, del doctor Rubio, que acá ha nacido el día 11, del 11 a las 11 y 11. Muy bien. Muchas gracias y felicidades. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible, aquí en Radio Capital, de poder llegar a sus hogares. Ustedes son los más importantes para nosotros. su opinión y su salud importa. El doctor Dante Nicho le dice que tengan una tarde saludable y sigan con la programación de Radio Capital.